Bueno, justo a ver si me da para grabar un vídeo rápido. Vamos a ver, impresiones de lo que hemos visto. Yo lo que voy a decir es mi opinión, no es la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Pedro Rosillo es un canal donde doy mi opinión, sin más, ¿eh? Mi opinión sobre la manifestación. Ha sido un éxito, para lo que ha caído ha sido un éxito. Hombre, para mí un éxito hubiera sido, por ejemplo, encontrarme con 200.000 personas. Eso sí que le da miedo al gobierno. Le hubiera dado miedo al gobierno. Es más que los 300, que los 200 o 4 y el del tambor que nos reuníamos en muchas manifestaciones que teníamos antes. Es decir, que hay, que la cosa ha cambiado. Pero por otra parte, creo que se nos han colado otra vez la gente de la izquierda. Los multiculturalistas, los globalistas. Y a mí es que todas estas cosas de hippie, a mí no me van. ¿Sabes lo que te digo? A mí todas estas cosas no me van. Y, por supuesto, el expediente Royola no ha tenido cabida. Ah, por cierto, después ha venido la Policía Nacional y ha empezado a evacuar. Ha puesto las sirenas y tal. Y ha empezado a evacuar la gente. Bueno, aparte de que me estoy empapando y todo eso. Bueno, en los próximos días no he podido escuchar. O sea, han hablado médicos por la verdad y tal. En cuanto a los medios de comunicación, es obvio que van a tirar con que haré una manifestación no por nuestra libertad, sino antimascarillas. Está clarísimo. Está clarísimo. Ha sido un completo error. Ha sido un completo error. Pienso de la gente, pero bueno, cada uno en su opinión. Unos dicen que sí y otros que no. Ahí el debate. Yo pienso que los medios de comunicación, los medios de masa, van a enfocar el tema por ahí. O sea, van a desprestigiar o van a poner como un grupo de hippies y de frikis, perdón. Más que de hippies, de frikis. Que han puesto en riesgo al resto de la Comunidad de Madrid. Una manifestación así. Ahí es por donde van a tirar. Y de ser una manifestación por nuestra libertad, se va a quedar una manifestación antimascarilla y, en fin, pues de gente rara y negacionista. Lo de siempre. Lo de siempre. Esperemos que en otra ocasión, el expediente Royola no ha tenido cabida. Esperemos que en otra ocasión, pues, tengamos más suerte. O por cierto, sí, nos vamos empapados para el hotel, pero totalmente, ¿eh? Hasta arriba. Por cierto, muchísima gente, muchísima gente. Yo lo siento mucho. No estoy de humor. No estoy de humor. O sea, son muchas los insultos, amenazas que recibo a diario. Y decir, a mí que me venga la gente a la pedra de hacerse fotos conmigo después y tal. A mí como que no me sale. No me sale. No me sale. Yo hago las cosas porque creo que las tengo que hacer por obligación. Pero que aquí se viene a luchar. Yo dentro de unos días tendré que ir al juzgado por otros temas y nadie me va a ir a hacerme una foto ni nada de eso. Y cuando yo he defendido a mi país y he tenido que ir a los juzgados, pues nadie ha ido a decir, quiere decir que al final uno se encuentra solo ante la adversidad. Entonces, por favor, yo os pido que si no soy un monumento, ni soy una estrella del cine ni nada de eso, que he venido aquí como una persona más, igual que vosotros. Lo único que, bueno, porque estoy en YouTube y que no tengo por qué hacerme fotos con todo el mundo, ni estar saludando a todo el mundo, ni nada de eso. Para mí, lo más satisfactorio sería el día que un día todo el pueblo español se uniera y dijera que hasta aquí hemos llegado. Eso es lo más satisfactorio de las fotos y que bien Arconte, los mismos que después te están poniendo verde por las redes sociales, la gran mayoría. Pues, como que no. Y así que yo lo siento mucho por las personas que les ha podido resultar un poco saborío, pero las cosas son así. No me sale, no me sale de dentro, después de tanto pasado, pues ponerme a hacerme fotos y a saludar y no ser jericonza, ¿entendéis? Nos queda un camino muy duro por delante, a los españoles, muy duro, ¿eh? Muy duro. Bueno, sabéis que el canal de Arconte también pues tiene los días contados, quiero decir, es muy difícil que el canal de Arconte sobreviva, algo que incluso para mí me va a liberar, porque si os digo la verdad en redes sociales como que estoy un poco cansado también por todos estos temas, ¿entendéis? Pero bueno, esa es mi impresión, ya digo que son opiniones, una opinión, no tengo ni muchísimo menos la verdad absoluta, simplemente pues es lo que transmito. Quien quiera dar su opinión pues ya sabe lo que tiene que hacer, montarse un canal de YouTube y darle a su viaje y ya está. Venga, gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.